El corte es One Please. Es un corto reciente, casi contemporáneo, podríamos decir. A colores. Mudo. Y con una duración controlada. El género es el terror. Siendo más precisos, es un cortometraje fantástico. Del subgénero, de la fantasía, conocida como la fantasía terrorífica. ¿Qué me dicen ustedes? O sea, ¿usted quiere que más o menos le digamos lo que hicimos? Sí, sí, la tarea, lo que ustedes hicieron. Ah, ¿los niveles? Bueno, yo les puedo decir lo mío, pero lo pongo aquí. Yo puse en la anécdota, una niña, o sea, una niña y su mamá y un heladero son el quién. El vecindario donde ellos están viviendo es dónde. El qué, que la niña quiere un helado. Cómo el helado va a ser adquirido con un dedo que la madre le da para que lo intercambie precisamente por el helado, valga la redundancia. El por qué es que esto pasa porque la niña quiere el helado y la mamá quiere complacerla, ¿no? Aunque tenga que sacrificarse. Y bueno, el cuándo es más o menos, vamos a decir, en la tarde, después del mediodía, según lo que podemos ver debido a la claridad y el sol. El conflicto, la niña quiere comer un helado, pero necesita un dedo para conseguirlo, básicamente, de manera simple. El significado, yo puse que en mi opinión el significado del corto quiere representar que los padres sacrifican todo por sus hijos. Esto lo hacen de manera indirecta. Nunca vemos un problema real, porque realmente nunca le está pasando nada a la niña que requiera que haya un sacrificio real. Pero con el simple hecho de que la niña quiere un helado, su mamá, por complacerla, se corta un dedo. La corriente subterránea, puse a lo largo del corto, vemos no solo cómo la madre se corta un dedo, no es el segundo que se corta, porque vemos que ella tenía autocortado, sino que vemos que al padre le faltan dos dedos también. Vemos que muchos niños diferentes hacen fila para comprar helado también con un dedo de sus, bueno, de un dedo que probablemente sea de sus padres, que no sé quiénes son. Por lo que más allá de simplemente esta obra representar el sacrificio y el amor de los padres, vemos el egoísmo que tenemos cuando somos niños. Cuando tenemos esa edad, no percibimos en realidad lo que nuestros padres hacen por nosotros. Solo vemos los resultados. Sin embargo, no lo hacemos por buscar la detrás de esto. Lo hacemos porque no sabemos. Nuestra capacidad de esas edades todavía no da para entender ese esfuerzo. Así que para mí es una clase de egoísmo inconsciente e inocente que tenemos a esa edad. Y eso es lo que quiere representar hasta cierto punto del corto, según yo. Y bueno, en la historia universal, aquí yo estaba un poco confundido, porque yo sí creía que era una historia universal que venía de la Biblia, pero en la Biblia hay muchas historias que pudieran ser la historia universal. Estaba, por ejemplo, la de Esther con Mardoqueo, no sé si usted la conozca. Él no es su padre, pero es su padre adoptivo. Tenemos la del mismo Abraham, con Lot. Él cuando lo metió en la cárcel, le dio a su esposo y así. Pero al final, yo puse la de que dio a su único hijo por nosotros, que eso está en 3D Juan 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que básicamente yo creo que nosotros representamos a los hijos de Dios, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, realmente yo lo desarrollé más ahí, pero básicamente yo creo que es el hitorio universal, porque Dios sacrificó, vamos a decir, a su único hijo, que es su único hijo, pero en realidad es el mismo, porque según tenemos en la Biblia, incluso puse varios versículos en los que Jesús dice, que Él es Dios, tenemos que la Santa Trinidad es Dios Padre y Espíritu Santo. El Padre es el Espíritu Santo, el Hijo es el Padre, el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo también. Entonces, vamos a decir que Dios es el Hijo así mismo, por eso yo creo que es nuestro Padre, que es el hitorio universal. Entonces ya esos serían los cinco niveles. El señor Olguín, levanta las manos. Bueno, en mi interpretación, pues va exactamente igual de todo lo que dijo Fer, excepto la corriente subterránea, que es un poco distinta. El otro es exactamente igual. Yo en la corriente subterránea, yo me fui por el lado de que siento que la inocencia de un niño puede llegar a lastimar a sus mismos padres y a quien sea. Haciendo referencia a cómo inconscientemente los niños del vecindario van y básicamente están matando a sus padres, posiblemente por un deseo material que tienen, un deseo mental, mejor dicho, que tienen. Y eso es producto de la inocencia o de la inconsciencia que tienen, que simplemente ellos ven algo y quieren eso y no les importa lo que les pase, no piensan, no es que no les importe, es que no piensan en lo que les va a pasar al otro con tal de conseguir lo que yo quiero. Y el destino universal, pues sí, yo puse exactamente lo mismo de la crucifixión de Jesús, asumiendo a Jesús como parte de la Santísima Trinidad, que Él es el Hijo, pero también es el Padre, es el Espíritu Santo. Así que Él es el Padre, en fin, el Padre de todos nosotros. Y Él se sacrificó por nosotros, unos pecadores, que los matamos y a pesar de todo lo que hacíamos, Él dice, como está a punto de morir, que a Dios que nos perdone, que nosotros no sabemos lo que hacemos. Entonces creo que eso representa perfectamente esta situación, que los niños en el corto no saben lo que están haciendo, pero a pesar de todo, el Padre, o los padres, están dispuestos a sacrificarse por su bien. Usted es muy optimista. Yo estoy... Creo que ellos a un corto tan terrorífico y trágico le sacan cosas bonitas, son chicos optimistas, eso es todo, eso es bueno. Bueno, estoy de acuerdo con Efraín Valenzuela en casi todo. La única diferencia que tengo es que yo diría que el conflicto es más... Se centra más en la madre, en la decisión que tiene que hacer la madre de si le da este dedo, o sea, le hace daño para hacer que su hija sea feliz, o si simplemente la ignora y se queda con su salud. Y ese conflicto pudiera hasta... Uno pensar en muchos conflictos que no vemos ni siquiera, como las otras veces que esto haya pasado, porque este también es... Este no es el primer dedo que ella se corta. Entonces, un conflicto me voy a quedar sin dedos y le sigo dando dedos a la niña, por ejemplo. Y ese conflicto es repetido en los diferentes padres que su hijo le pide en dedos para comprarse el helado. Que hay muchos niños, según vemos. Muchos niños. Sobre el corto, yo encontré algunas cosas, o sea, algunos detalles que no sé si sean en sí importantes, pero yo creo que por alto no deben ser... O sea, no deben pasarse por alto. El primero es que... Bueno, el primero que aparece al final es que se nota que la mamá ya había perdido un dedo y que al principio con la niña, con la primera niña, perdió uno. Entonces, ahí había perdido dos. Pero al final del corto se ve como la niña más pequeña tiene doce helados. Por lo que yo asumí que... O sea, yo expresé que lo que se muestra en el corto es la inocencia o indiferencia, en el caso de la niña más grande, de parte de los hijos, hacia el sacrificio de los padres. Porque está bien que a veces no entiendan los sacrificios, pero yo entiendo que la niña que está un poco más grande, quizás pueda entender un poco más el sacrificio que hace su madre, que es cortarse un dedo para que ella pueda tener un helado. Y la niña, o sea, la más pequeña, como no comprende eso, entonces al parecer le pide dos dedos porque al final se está comiendo dos helados. Otra cosa que yo vi fue una frase que estaba en el camión del heladero, que yo lo que hice fue que seguí buscando después para averiguar de dónde venía eso, que es ice cream, you scream. Pero o sea, ice cream de helado. Y you scream de tú gritas. Que pasaría a ser yo grito, tú gritas, de acuerdo a la pronunciación. Entonces yo empecé a buscar sobre eso y decía que era sobre una canción antigua. Pero ¿qué pasa? Siendo que aunque sea de una canción antigua, en el contexto del corto, que vendría siendo un corto de terror, podría significar otra cosa. Y que no sé, digo yo, que podría la frase notar de cierta manera una ironía ya que el corto es mudo y pues la frase explica lo contrario por el helado, que es lo que quieren obtener en el corto. También, algo adicional a eso, que yo lo descarté cuando usted dijo que el heladero era un monstruo de esa página, o sea, de ese canal de YouTube, que lo que yo dije fue que el heladero no fuera en verdad un monstruo, sino que haya sido una persona normal y que le haya pasado algo. Y que, si nosotros nos fijamos, al principio del corto, cuando la niña le da los dedos, él se pone el dedo como para encajárselo en sus manos y se ve que a él le faltan partes de los dedos. Entonces yo interpreté eso como que quizás él quiera completarse de nuevo y que por eso cambie los helados por los mismos dedos. Y, o sea, que él quiera ser la única persona que a pesar de ya vivir en un círculo vicioso que es el de cortarse el dedo para que otra persona o él mismo pueda obtener algo, quizás él sea la única persona que quiera salir. Entonces eso vendría estando relacionado con la historia, o sea, con el relato universal que yo puse, que fue el mito de Sísifo. Que el mito de Sísifo lo que dice es que, o sea, lo que dice, la absurdez que tiene una existencia condenada a repetir el mismo círculo vicioso eternamente sin reparar las otras cosas. Como que lo absurdo que se convierte en una historia al ser, al estar siendo repetida constantemente sin arreglar lo que se muestra en ella. Por ejemplo, eso también podría como que explicar o justificar un poco más el por qué ese nivel de sacrificio que tienen que hacer las personas al punto de cortarse un dedo para poder cumplir caprichos de los hijos, o en el caso del padre, que no sé qué fue lo que pudo adquirir con los dos dedos que él perdió. Bueno, eso. Yo supongo que fue helado lo que mi padre le tocó. Lía. ¿Qué fue? Helado también. Lía, no lo de la más. Sí. Lo que hay, bueno, lo primero que me llamó la atención fue que cuando la niña está jugando afuera, que ella oye la música del ladero y se voltea, para y se voltea y lo ve. Ella, si ustedes ven la expresión, ella está como que asustada, como que, como que tiene miedo. O sea, yo vi como que ella estaba como asustada y se queda un rato ahí como que mirando, como que mierda. Y después entra la casa corriendo y va donde la mamá, le hace ojito, como que por favor, qué sé yo qué. Entonces yo dije como que espérate. Tú tienes miedo porque tú sabes lo que viene, pero igual así tú lo quieres ir a pedir. Viene a ver y es, o sea, puede que no, pero si nos vamos profundo, viene a ver y o tú le das el dedo porque él te da un helado o él va a venir y te va a secuestrar o algo así. O sea, no sé por qué. Cuando yo le vi la cara a la niña, yo pienso como que ella al inicio tenía miedo. Y después, o sea, como que miedo de lo que venía, por decirlo así. No sé si tiene que ver o no, pero bueno. Y nada, o sea, con el heladero se le ven que tiene los dedos deformes. Bueno, él es deforme completo, o sea, pero qué sé yo, tiene una sensación con los dedos. Tiene una colección, sí. Sabrá Dios si es para él, no creo que sea para él coser, no sé, puede ser, pero bueno. Y sí, ya eso es lo mismo que dijo Alan, que al final se ve como que en la esquina se ve a una niña con dos helados y yo me quedo como que, espérate, como así, al mismo tiempo. Y bueno, si es la hermanita, que no me fijé realmente, no sé si es la hermanita, pues ahí la mamá en un día se le fueron tres dedos ya, a menos que le haya pedido al papá. Bueno, no sé. Pero lo que no me llamó la atención fue eso al inicio, como que la expresión de la niña estaba como asustada. Al menos yo lo vi así. Al principio parece terrífico todo. ¿Entonces alguien más? Yo, profe. Sí. Bueno, yo más o menos puse lo mismo, pero yo en Historia Universal, o sea, yo puse el amor incondicional, o sea, de la madre hacia el hijo. Usted, o sea, es para, usted me corriga, si eso puede ser Historia Universal, o puede ser más bien como corriente subterránea. ¿El amor universal? No, 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 el amor incondicional de la madre. Incondicional. Ajá. Las historias universales son relatos, son historias. Ah. Las historias tienen introducción, desarrollo y conclusión, tienen también personajes, tienen situaciones, ocurren en un lugar o han ocurrido. Eso que tú dices es un concepto. El concepto no son historias. Las historias ilustran conceptos. Ok. Y, profe, con relación al significado, que es lo que el autor quiere dejar expresado. Quiere dejar, ajá. Ajá. Yo vi, o sea, investigué, y yo, o sea, yo hasta entré a Reddit, en donde él pone como un foro, en donde los fans le hacen preguntas hacia el director. Entonces, Jerry, le preguntaron, o sea, le preguntaban, que cuál era su inspiración, o sea, que lo llevó a hacer, y, o sea, que lo llevó a hacer ese corto. Sí. Pero él como que, ese señor es como, no sé, él como, él dijo que, no, o sea, no lo hizo tanto como por dejar un mensaje, sino más bien como que él quiso, o sea, él es como muy fan de las películas de terror, y como de los gores, y él como más bien, yo no sé si, no investigué bien, pero, o sea, yo, según lo que vi, él no quiso dejar tanto un mensaje en sí, como lo, nosotros mismos lo estamos buscando ahora mismo, sino que lo hizo más por bien, como por entretenimiento, por el amor al cine de terror. Ajá. Eso es lo que yo he visto. Sí, sí, hay muchos de esos. Se está muy bien producido, está muy bien hecho, es muy caro ese corto. Sí, hay una intención comercial de llamar la atención al género, a la gente, al público que le gusta eso. ¿Alguien más quiere? Daniel? ¿Cómo? Pues, cuando lo vi, cuando yo vi al, al pana ese, el, el heladero, y también no tenía su dedo, yo asumí que ya gastó todos sus dedos, y asumí que también tenía hijos, así, y que él está trabajando para conseguir dedos, o sea, dinero o crédito, para también dárselo para sus hijos. O sea, sería un mundo donde los dedos son créditos, o sea, no existe el dinero en papeleta, sino en dedos. Ok, yo voy a postular una teoría sobre los dedos ahora. Y si es que el heladero, porque ustedes ven que el heladero es como monstruoso, se come los dedos, y eso es lo único que se puede comer, y eso es lo que lo hace sobrevivir, porque si no come, se muere, obviamente. Ya ahí tenemos una cosa complicada. Ahí tenemos otro conflicto, que ni siquiera está en el corto, pero que pudiera existir. Yo no sé cómo, qué lo lleva a pensar, como que él se lo pudiera comenzar, o es así simplemente por tirar la teoría. O sea, lo que yo estoy preguntando es si hay algo en el corto que nos haga pensar de que él se pudiera comer los dedos. Cuando la niña le paga con los dedos, él lo guarda en un frasco con formol, creo que es, para mantenerlos. Entonces eso podría ser, yo más o menos pensé lo que había dicho Carlos. Que es como, con el aspecto que tiene, y como él recibe el dedo, y la sonrisa que le da la niña, como monstruosa y eso, y como él guarda los dedos, los mantiene. No sé, como que me dio esa impresión. Pero yo creo que aún así habría que ver un poquito más el trasfondo de por qué la familia acepta cumplir ese capítulo. El intercambio. Ajá. Porque la niña va y se lo pide y los padres amablemente se lo dan, o sea, ahí no hay un pleito, ahí no hay nada. Y no hay un conflicto, dale eso. A eso yo me refería cuando decía que es posible que, por el mismo relato universal que es el mito de Sísipo, o sea, que en un ciclo, y no sé cómo explicarlo, que el mito de Sísipo nos habla de la surdez que tiene la existencia condenada a repetir el mismo círculo vicioso. Por lo tanto, quizás, como esa realidad está acostumbrada a repetir el mismo círculo vicioso, eso ya se haya convertido en un hábito, o sea, algo normal. Y eso fue lo que expresaría, que probablemente eso es lo que justifique que las cosas se paguen con dinero. O sea, cosas tan sin valor como helado se paguen con dedos. Con algo irreemplazable. Pero también, si nos fijamos, o sea, no es, o sea, yo entiendo lo que tú dices, lo de repetir la misma historia una y otra vez, de cortarse los dedos, pero si nos fijamos, tampoco es que le faltan tantos dedos, o sea, a la mamá, al papá le faltan dos. Y por lo que pudimos ver, la niña tiene una media de comerse tres helados por día, según lo que vimos en un día en el corto que se representa. Que una se come dos y otra se come uno. Y tampoco sabemos con qué frecuencia pasa el heladero por el vecindario. Entonces, como que no me entra esa teoría de que sea un ciclo repetido, porque tampoco son tantos los dedos que le faltan. No, pero yo digo lo del... De Sisyphobe. No, no, no que le compran, ajá, pero no que le compran helados cada vez que pasa el heladero, sino que algún otro tipo de sacrificio pueden hacer. Quizá el padre dio un dedo que, no sé para qué lo dio, pero, por ejemplo, quizá pudo dar uno para el anillo que tiene la madre y otro para, no sé, la casa. Son buenos estos debates, son interesantes y curiosos. Hay muchos que ustedes dicen que está ahí en el corto. Hay otras cosas que hay que inferirlas, que no están presentes, porque uno podría suponer que se refiere a eso. Pero hay cosas que sí están y quizá no las han mencionado. A mí me gusta la visión optimista de los chicos, hablando del sacrificio, como de que si fuera algo valioso. Yo creo que es un poco como el deseo. No la realidad, sino lo que uno quisiera que fuera el corto. Pero no, no, no es eso. El corto no está optimista, al contrario. Los temas que tratan son temas muy propios del cine de terror norteamericano, que no sé si este corte es norteamericano. Por eso el cine de terror es más popular. Por ejemplo, el cine de terror. El cine de terror, el tema general del cine de terror es el pecado. Es cuando uno hace lo que no debe. ¿Cuáles consecuencias se obtienen por no hacer lo que uno debe hacer? O por hacer lo que uno no debía haber hecho. O sea, está muy, como deben delimitar la anécdota, el conflicto, está muy claro, con el significado. Lo que veo es que algunos confundieron la corriente subterránea con el significado. Eso pasa mucho, eso no es normal. De algunos se va acostumbrando. Vamos a ver cuál es la corriente subterránea, el significado y el comentario lo plantea. No sé si quieren que resumamos lo que quiere decir el corto. El significado. ¿Qué quiere decir el autor? El autor quiere decir que a veces los padres le dan a los hijos cosas muy valiosas y los hijos la dilapidan, esa cosa valiosa. O sea, es como que tú le das a un niño una joya que te alegra mucho, o un reloj muy caro, y el niño cambia esa joya, ese reloj, por un juguete. Porque el juguete le gusta más. O por un helado. Porque el helado le llama más la atención. Entonces me dirán, profesor, ¿por eso lo hacen todos los niños? Sí, eso es lo que el corto me está diciendo. Que es costumbre que los niños, por su... Algunos me dijo la inconsciencia, otros me dijo la ignorancia, algunos me dijo por las dos cosas, una combinación de la inconsciencia y otro mencionó el egoísmo. Que todos los factores por los cuales los niños desperdician los valores que los padres les dan, la cosa valiosa que los padres dan, el sacrificio que los padres hacen por ello, tiene que ver con el gusto. ¿Con el qué? Con el gusto. Algo les ha atraído demasiado la atención, le ha provocado un deseo irresistible. Y el niño abandona, algo que al padre le ha costado mucho sacrificio, intercambia, hace un trueque, por ese gusto, que nosotros sabemos que no vale tanto. Probablemente es la condición para asegurarnos, que nosotros sabemos que eso no vale tanto. Fíjense que la madre está cocinando, ellos están muy bien vestidos, las casas son muy bonitas. No estamos presentándonos en una situación de un universo en el que los helados sean imposibles de conseguir. Evidentemente, el corto nos está mostrando que los niños entregan cosas muy valiosas por cosas que les gustan. Y así, todos somos como niños. No me gusta por dónde se está yendo esto, profe. No. Todos somos como niños. Se está yendo por un camino muy turbio. Pero es turbio, pero es real. La actitud del ser humano es de cambiar cosas valiosas, cosas que requieren sacrificio, cosas irreemplazables por un gusto. Todo el que ha tenido una relación amorosa y le han sido infiel, sabe a la que yo me estoy refiriendo. O también ocurre, todo el que ha tenido una relación amorosa y ha sido infiel, sabe a la que me estoy refiriendo. Que cambian una cosa valiosa, única e irrepetible, por un gusto. Estos niños, en esta calle, no podemos decir que todos los niños en la ciudad, pero los de esta calle, están cambiando por un gusto o por dos gustos, como la última, cosas que son irreemplazables. Y vemos que para el heladero son muy valiosas, ya sea porque él se la come, que eso lo puede inferir, que es lo único que él puede comer, que es lo único que le puede dar a sus hijos, etc. Pero para él sí son valiosos los dedos, porque él los cuida, los pone todos en frasquitos donde se van a conservar. ¿Y entonces, profe, la posición de los padres es que ellos ceden incondicionalmente para ver a su hijo feliz? No sé si es para haberse sido felices, pero sí, que los padres seren. Que hacen ver sus caprichos. Pero fíjate, los padres seren por un gusto también. ¿Cuál es el gusto? El gusto de que el muchacho esté contento, no me moleste. Me deje tranquilo. Los padres también te han cambiado su hijo por un gusto, el gusto de que haga a mi hijo tranquilo. Todos somos así, es una condición humana. Le damos más importancia a lo que nos atrae, a lo que nos satisface los gustos, que a lo importante. Por eso es que perdemos el tiempo, por eso es que se dañan muchas relaciones. O sea, las relaciones se dañan por lo que pasa, por falta de comunicación o porque uno de los dos se quiso dar un gusto. El 85% de los fracasos de las relaciones está ahí. Hay un 15% que fracasan por otra cosa, por la mayoría de las relaciones interpersonales. Pero no solamente las amorosas, así fracasan las amistades, así fracasan las empresas comerciales. O por programa de comunicación o porque uno de los integrantes del equipo quiso darse un gusto y cambió algo irreemplazable por ese gusto que se quiso dar. El caso de los niños es un helado. Pero miren qué preciosa metáfora la de este cortometraje. Es una metáfora muy cinematográfica. Es una metáfora sonora, la música del camión. Es una metáfora visual, el color de los helados, la figura que ya es icónica del camión de helados. Y entonces el monstruo cabe muy bien en el carrito de los helados. Es un trabajo de gran precisión. Hay mucho talento en esta... Entonces la corriente subterránea, les recuerdo, la corriente subterránea es algo que está regularmente en tu relato. No se ve, pero está siempre presente. Es como una corriente porque va por todo el relato, pero está separado de la anécdota, del conflicto y del significado. Está oculto por la envoltura. ¿Y qué es lo que está presente en este cortometraje? Desde el principio, prácticamente hasta el final. Donde entonces aparece el final, una contradicción a esta idea, para reforzarlo. ¿Cuáles son los componentes del relato? Está ahí. Desde el principio hasta el final. Subterráneo. No lo vieron en el corto, no lo entendieron. Le falta captar estos pesquicios secretos. Es un objeto, profe, o algo como que pasa. Las dos cosas. Ustedes entendieron eso que yo le dije. Ustedes lo vieron al niño y ustedes lo dijeron. El niño es indiferente, el niño es egoísta. Hablaron de lo absurdo, porque la situación es muy absurda. Tú cambias algo que es reemplazable por un gusto. Ustedes lo han visto, gente que pierde la vida por andar corriendo una carrera de motores. O por fumar. O que daña una relación amorosa por un adulterio total. Una gente que... Porque estaban bebiendo, ni siquiera que le gusta el otro o la otra. Era que esa noche estaban bebiendo, igual nunca... Eso es la vida entera. Eso no pasa todo. Todo lo hemos visto. Y así mismo se pierde una relación de verdad. Una relación que se supondría que para toda la vida, por una noche. Algo de un balón que le han pasado. Me dicen, no, por eso no tiene diez dedos. Ah, uno mencionó. El papá no le faltan dos dedos. Sí, pero no hay forma de todo lo que se lo ponen. Ese es que se le quita. Ese, ese es único. Ese es único. No hay un solo pulgar derecho. No hay que ser izquierdo en realidad. Yo soy suyo. Pero un deseo. El helado. ¿Cómo se llama el corto? Uno. Uno más, por favor. ¿Ustedes recuerdan a la niña, la protagonista, el personaje principal? Sí. ¿Quién tiene la niña? Los lacitos en el pelo, las dos trencitas. ¿Y qué pasa con esas dos trencitas? Que le quitan el lacito para amarrarse el dedo de la mamá y luego... Recién cortado. Entonces, ¿qué le pasa a sus dos trencitas? Se convierte en una sola y después lo se le suelta. ¿Cuál es la corriente subterránea del corto? Lo de la inocencia que se le va. El individualismo. No sé. Ok. ¿Cómo se llama el corto? One, please. La niña tiene dos trencitas. ¿Y qué tiene que hacer? Ver un dedo. No hay un solo plano en que veamos a dos personas juntas. Bueno, y ahí yo añadiría que la mamá está cortando un vegetal que está entero y lo está poniendo como pequeñas pedazos, trozos individuales. Lo está dividiendo. Está entero, pero primero está entero. Lo está cortando, pero primero está entero. El papá está con su periódico. Nunca lo vemos interactuando, hablando, conversando. Ella le entrega en un plano donde se ve ya solo ahí el dedo. El dedo al heladero que le entrega el helado en un plano donde está el solo y el helado. Los niños están, cuando están todos juntos, entonces hay un cambio. Por eso le digo que al final... Una contradicción. Al final se hace una contradicción con este punto y entonces ella tiene dos helados. Como para decir, esto es único, esto es lo más que pasa aquí, ahora. Entonces hace que se note más la corriente individual, uno, uno, uno. Entonces eso se combina con el significado. El significado es que hacemos, por un gusto, dejamos, cambiamos algo que es irreemplazable, que es único. Todo el corto tiene esa corriente de lo único, de la unicidad, de lo individual, de lo que no se combina. Ella tiene dos trenzas y se quita una. Es una genialidad. Como tú estás proyectando una idea de una forma tan constante, la estás martillando por donde quieras, tirando esa idea. Y es un dedo. Porque cuando ella coge los doce helados, no vemos los dos dedos, que se perdieron. Y es al final. Cuando hay una fila de niños, sí. Mira, profesor, pero está en la fila de niños. Y sí, pero ella está de espalda. A los niños. Está de frente a nosotros, pero la espalda de los ojos. Ella sale jugando sola al principio. Está lleno de niños, pero ella sale jugando sola. Porque nosotros cometemos ese error. Entonces se refuerza en el tercer nivel y en el cuarto. Nosotros cometemos ese error. De cambiar cosas y reemplazarlas por un gusto. Porque solo pensamos en nosotros mismos. Porque somos egoístas. Porque somos individualistas. Recuerden lo que significa ego, ¿verdad? Significa yo, uno. Es un buen corte de terror, pero muy bueno. Sabe decir lo que quiere decir. Entonces Mario trae la colación. Me gusta mucho ese enfoque. Mario, tú búscate el enfoque del autor. A ver qué él dice, qué él opina, qué le pregunta, cómo responde. Y dice, no, yo lo que quise fue a buscar algo de terror. Ahí me gusta el gore. Entonces ahí, si fuéramos por gore, el tipo se me mordería el dedo. Pero él quería que esto lo viera todo el mundo. Entonces él limita las escenas que serían horribles, atroces. Y solamente las menciona, como poco, así como. Miren, esta horribilancia. Fíjense que nosotros no vemos la mamá corta el dedo así. Pero lo sentimos. Porque ya hemos visto a la mamá cortando la zanahoria o los vegetales. No recuerdo ahora qué vegetales. Con el cuchillo. Entonces, ¿cuál sería la historia universal de este relato? No vemos ese caso de un personaje que abandona algo que es muy valioso. Por un gusto. Creo que no me diga que Adán y Eva también. Bueno, yo diría que la tradición de Judas. Yo diría cuál, Adán. La tradición de Judas. ¿Cuál fue el gusto? Dinero. 30 monedas de plata. Él lo puso preso, él pidió. Hay una tensión entre estas dos historias. Así es, Adán y Eva. Porque también Eva abandona la promesa por un gusto. Literal lo dice. Que vio que el fruto era agradable. Y eso es lo mismo que hace la niña. También me mencionaron a Jura. A mí me gusta decir que es la de Esaú. No sé si la conocen. Que por un plato de lentejas vendió su primogénito. Y después no pudo.